Nos encontramos en este momento en el lienzo charro de las instalaciones de la Feria Nacional Francisco Villa Durango 2023 en donde estamos a tan solo unos minutos de por fin conocer la cartelera que nos estarán presentando los próximos festejos de la ciudad así que quédense aquí porque dicen que va a haber para todos los gustos y para todas las edades esta es la cartelera para la Feria Nacional Francisco Villa Durango 2023 ¡Verano! Viernes 14 de junio Iniciamos nuestro consejo con toda la energía y el paso emocional de darme un poco más grande ¡Aplausos! 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 Sábado, noche de julio, y día de noche final, y vuelve a los segundos. Las viejas no vamos a encontrar, y tú y yo algún día no sabremos encontrar. Y tú y yo ese estilo, lleno de julio, y día de noche final, y tú y yo ese estilo, y yo ese estilo, que no sé cómo será el importance, pero no sé cómo será el gusto. ¡No, otra tarde! ¡Maldita, no, no! El cuarto de la noche y este amigo se convirtió a nadie ¡Sanatos! ¡Llega a la ciudad y la nación ¡Sanatos! 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 Más respectivos de un pueblo ¡Ambulado! ¡Sanatos del equipo ¡Sanatos! en la escena de la banda nacional es el de esta celebración G.A.P. El 30 de julio Pastor Rambo, los de los de esta gran fecha de funcionalidad desde todos los luchos del grupo ha sido tan alegre de hacer la música y que será cantada todo el humor de sus grandes éxitos Lucero y Ligana M.A.P. El 11 de julio Bellas Islas del 13 Cariño Llerosa A.P. El 11 de julio Sábado del 15 de julio Artistas de prensa Los llitos del 15 de julio Réal de Venezuela M.A.P. 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 10 de julio Junior Atkins кстати Mientras 30 de julio Los tucanes del dom題 M.A.P. 7 de julio Díaz Google ¡Gracias! Pues esta es la cartelera, así que ya sabe, vaya apartando las fechas para ver a los artistas que más les gusta. Entre ellos destacan Julián Álvarez, El Tri, Alejandra Guzmán, El Supply, Hash en La Velaria y por supuesto también estará Karin León, estarán algunos raperos, estará Sin Bandar en el Palenque. Así que vayan apartando la fecha y comprando sus boletos y por supuesto alistándose para disfrutar de esta Feria Nacional Francisco Villa Durango 2023.